Música Grupo Metrópolis, informa Con la finalidad de garantizar la seguridad de los peatones, los municipios de San Nicolás y Escobedo inauguraron el primero de seis puentes peatonales que se construirán sobre avenida Sendero y en los que ambos ayuntamientos invertirán más de 12 millones de pesos. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, y el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes Solís, acompañados de vecinos de las colonias aledañas, cortaron el listón inaugural del puente peatonal ubicado en las avenidas Sendero y República Mexicana, donde se invirtieron 2 millones 250 mil pesos. El edil Nicolaita informó que se contempla en el presente año concluir con la edificación de los puentes peatonales que facilitarán el cruce para los nicolaitas y escobedenses que desean acudir a los centros comerciales ubicados en esta importante avenida. Y bueno, en este caso, la coordinación que tenemos con el municipio de San Nicolás en cuanto a poder unir estos vecinos, muchos vecinos de Escobedo nos decían, vamos a poder correr hasta el canalón, y otros de San Nicolás dicen, vamos a poder correr hasta República, en cuanto a los que hacen ejercicio, y a la conectividad, pues acá hay unos centros comerciales y allá hay otros centros comerciales y conviven ambos. Ahora lo que queremos nosotros, pues con esta generación, además de la unidad, queremos que ella, salvar la integridad de todos los habitantes, tanto de Escobedo como de San Nicolás. Porque las vías, los espacios públicos, normalmente cuando hablamos de ellos, pensamos inmediatamente en carros, pero perdemos de vista que el 70% de las personas en la zona metropolitana no utilizan carro. Y normalmente le damos el micrófono, le damos el espacio, le damos la voz, y hay que decirlo, la entrevista, a los usuarios de los vehículos. Pero pocas veces nos tomamos el espacio, el tiempo, para escuchar a quienes no lo utilizan. Entonces, si ahorita algunos de ustedes hicieran una prueba y intentaran de cruzar por abajo, van a ver la enorme diferencia que se experimenta en cuanto a la seguridad que genera hacerlo por arriba que hacerlo por abajo. Aspiramos, obviamente, que en el mediano, largo plazo, tenemos con muchas ciudades del mundo que tienen pausa a nivel en donde la cultura vial coadyuva y ayuda a que se respeten. Hoy en día, intentan en la noche pasar por abajo, ya después de las 10, ya cuando todos dicen que llevan dos en el operativo en Telcol, pero en verdad llevan seis o ocho, para que vean lo complicado y lo difícil que es cruzar. El puente consta de 380 metros cuadrados de construcción, el claro que salva el puente es de 80 metros lineales de túnel, fabricado en acero de primera, certificado, con 66 toneladas de estructura metálica, cimentación a base de pilotes a una profundidad de 8 metros, cumple todas las normas internacionales de accesibilidad en dimensiones. En cumplimiento al compromiso compartido entre ambos municipios, a San Nicolás le corresponde la construcción de tres puentes Avenida Sendero, en su cruce con Calle Palmas, Avenida Morenita Mía y Avenida Arturo B. de la Garza, mientras que a Escobedo, los ubicados en Avenida Sendero, en su cruce con República Mexicana, Camino Real y Nexus, frente a Hospitaria.